y televidente nos tiene un actividad más que nos tengo contado dice junto con nos nos tiene Monique y Lilian que también contan nos sobre de Mr. Elegance entonces vamos a tener un par de semanas para que se acabe pero ahora que tiene update y nos lo mantiene acerca de Monique con que te va yendo Bueno, para mí que te guste, gracias por invitarme hoy en noche un día más de nuestro programa es un placer de nos, de la organización de Mr. Elegance para que nos haya un cubo de glamour, Eduarda Gracias a vos, Lilian, por venir Gracias, Eduarda, gracias a vosotros Y mi insegura, televidenta, Ana Cas, está ansioso para atender y fecha para atender con Turco está canando también para ya saber ahora, nos presencia Mr. Elegance Bueno, para mí que Turco es mi Mr. Pedí y televidenta, Ana y Torres, Ana, que te va a participar de Nio Bizar lo está presente en el show durante la noche aquí Nos disculpa, en el primer lugar de ver que el show me estará para por motivo de que nos trabó Su fecha programada va a estar el 30 de octubre, entonces lastimosamente nos no podrá cumplir esto aquí por motivo de que nos trabó Sí Pero hoy tengo fecha nueva, hay gente que fue, Eduarda, que fecha nueva, 4 de diciembre Sí, ¿eh? Cuando ya se abrió, Bicosa Entertainment Center, portan al abrigo torno de noche, la actividad lo comenzó 8 horas y uno de nuestros artistas fue a noche ahí, estaba más persona Sí, pero estoy muy contenta con el cambio de fecha, porque la primera fecha me no podrá cumplir con él, pero estoy muy encantada con él acercándome para abrir el show y la fecha me no está por ahora, cuando ya cambió, sí, por ahora que me está presente el día 4 de diciembre Correcto ¿Qué información más nos dice, Liliane, de que se abrió ahora? Bueno, ya, Eduarda, lo que conmigo pensaba está con nuestro full swing de un training, se manda aquí, tenemos nuestro tren interés, se manda un promedio que es fecha del 30 de octubre, entonces la última semana que es nuestro tren trove, hay una noche que me siga en otra beza, entonces ya nos está trabajando duro para nosotros perdonar una buena presentación ya sabrón, más me llegó el día 30 de octubre, sí, me contaba, más un poco de nuestra compañía ¿Cuántos participantes nos tienen? Nosotros tenemos 7 participantes que les competen con el título de Serving and Protecting with Elegance Ok, entonces les voy a mirar algo más de una profesión en el show durante el show o en la noche más de Sinti Mesco y de Anoche en Andapolís Correcto, es justamente lo que voy a mirar, en la noche más de Sinti Mesco en Andapolís La idea atrás de yo fue filosofía que nos iba para el show justamente para la comunidad comprender, mirar, que nos podemos desarrollar en otro terreno, en Andapolís y también que nos tengo algo un poco de espacio, algo social, entonces toco para nos proporcionar que no solamente es lo que es que es lo 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 que es, que es lo que es lo que es realmente y que es lo que es lo que es lo que es un poco social agradable, tiene otra faceta Esa primera vez que nos ha organizado Mr. Elegance con la Policía? No, dos días que nos ha organizado, en el año 2002 también nos ha organizado aquí. Ok. Y tú, René Pormira, gané dos primer finalistas y tres finalistas del año 2002. Ya sabrán que me han dicho, y a todos nos han simpatizado. Y a todos en el año 2002, para que nos han debutado en el año 2002. Ahora que arriba nos pantalla también televidente, voy por admirar la Policía, que ahora aquí no es la Policía, sino el candidato para Mr. Elegance 2010. De manera, Monique y Liliana, tenemos siete candidatos, y ya sabrán ahora, voy por disfrutar de este candidato aquí para el título máximo de Mr. Elegance 2010. Gracias. Y la competencia está muy fuerte en la manera de mirar aquí. En la pista, solo de mirar. Y la Policía, no hay caballeros, no hay que participar. Me dice que era un buen amigo que tú reales y algo muy fuerte en esta. Voy a formar parte de organización. Voy a dar un buen aporte de un tren y caballeros en aquí, pasarela y también parte de un show. Que me dice que en Bosaco nos va a tener un show tremendo en cada uno. Y ahora, gracias a todos los pacientes que nos ponen en aquí. La verdad es que nosotros podemos hacer un turno y cuidar de un teléfono, y no sé dónde lo vamos a poner, pero ya tenemos aquí para un motivo de trabajo, que nos puede completar la totalidad para poder hacerse tener un trabajo. Este es un hobby importante porque tenemos una parte serio también de vosotros y profesionalismo también con vosotros, en cuanto ya cuida nuestro pueblo, que no está todo ahora, y parte de fondo para vosotros por ahí adelante. Que me entro, si nos te amaba tanto, pero paciencia como te tengo, ¿no? No, un placer, un placer. Contanos, ¿tienes cartas aún? ¿Tienes cartas en la venta? ¿Cuánto para cartas? Sí, correcto. ¿Tienes cartas, no? ¿Tienes cartas? ¿Tienes cartas? ¿Tienes cartas? Este cartas es 208. No se costa 40 flor мен安as y 125 flor para VIP. Si te interesa, llamamos con nuestro contacto por entregarle su cartas. Porque no te sobran nada más de la cámara voz de invitar a todo el pueblo de Corsau bien sostener el tremendo candidato aquí. Es un placer para nosotros por invitar al pueblo de Corsau. Vine y pinto una nota de capacidad de esconder el conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestro talento. Y yo estaba en un tremendo show en la noche aquí, en compañía de turistas, para curar para el show aquí de la buena manera de ir, con la corporación de las personas, Eduarda. Que me lo me visitan bien y yo estaba en una noche muy agradable. Luego delito, me visitan tremendamente y no te quedan nada más de vista, no perdí, yo lo puedo lamentar. Asombrá, ti días lo pasé después que me han dicho, ahora voy a que lo voy a decir, no. Y amor. Mi me sentaba ta idén. Puebo favorito y bien apoyane. Hopi, great, me deseabas un hobby y éxito. No vos anso, no me da, me siento forma parte de este team. Nos lo van pasar, hopi, great. Chao, sabra, over.